Hola amigas, amigos, y hoy estamos nuevamente con una entrevista, hoy una charla con el amigo Carlos Espinosa, amigo, compañero, colega, fue muchos años corresponsal de TELAM en Viedma, que participó del equipo de fundación en el inicio de Radio Encuentro. Y queríamos conversar con vos, Carlos, sobre el periodismo. Está siendo muy discutida, debatida la función de los periodistas y creo que compartimos la preocupación por la forma en que hoy se hace periodismo en nuestro país. Seguramente quedó muy atrás aquella encuesta, aquel estudio de los años 80, que ponía al periodista como una de las profesiones más respetadas y honorables, cuando se consideraba que los periodistas eran quienes podían ser testigos de la verdad y, por lo tanto, difusores de la verdad. Hoy se ha caído muchísimo, creo que hay mucho descrédito y también ocurre que los medios tienen una feroz competencia con las redes sociales y por aquello de que uno tiende más a creerle al vecino cuando le trae un chimento que al diario, hoy la gente le cree más a las redes sociales y así se instalan, vos los harás muy bien, aunque no sos muy adicto a ellas, por lo que sabemos. Las redes sociales hoy traen cantidad de noticias fantásticas, inexistentes, falsas. Sí, hay mucha basura en las redes. Mucha basura que, en algún caso, es la buena fe de la gente, el caso típico, los pedidos porque alguien se ha perdido, que cada tanto se aparece, en algún caso que, si lo investiga un poquito, capaz que es muy antiguo y ya se resolvió, pero, por favor, se anda buscando a Juancito que se perdió. Pero, en otros casos, no. Está hecho con toda la mala fe de poner carne podrida y hacer creer a la gente determinadas cosas. Así que, entonces, en definitiva, descreimiento, porque ha bajado muchísimo el apego a la verdad, al ejercicio legítimo de la actividad de informar y la competencia de las redes sociales hacen que hoy el periodismo no esté pasando por un buen momento. Pero, al mismo tiempo, quedan muy en claro los intereses que hay en las empresas periodísticas. Claro. Empresas periodísticas que, por otro lado, no son solo empresas periodísticas, son grandes grupos económicos que tienen medios y que usan esos medios para defender sus intereses. Sí, sí, sí. Vamos a ver un ejemplo muy concreto que es acá en la provincia de Río Negro. Todo el mundo sabe, o todo el mundo debiera saber, que la sociedad anónima propietaria del diario Río Negro tiene intereses muy fuertes en la exportación frutícola. En la exportación, no ya en la producción primaria. Solo que se saca la mejor parte de la manzana. Así que, cuando entre los meses de noviembre, generalmente, y marzo-abril, tenemos títulos sobre lo mal que está la cuestión frutícola, etcétera, etcétera, están siempre respondiendo a los intereses de la empresa que está detrás de esto. También me dicen que ocurre lo mismo en el norte del país con empresas mineras que están vinculadas con grandes empresas periodísticas. Sí, claro, la difusión de determinadas noticias generalmente tiene una intencionalidad. Y ni que hablar de los medios oficialistas donde hay periodistas bien pagos por un gobierno donde también siempre se pintan maravillas para lo que está haciendo el gobierno y con esto la mejor muestra que tenemos es la corporación Clarín. Claro, en un momento se debatió y se acusaba de algunos periodistas de ser periodistas militantes, pero desde el otro lado salieron a decir que hacían periodismo de guerra. Sí, de acuerdo. ¿Cómo ves esta cuestión? Y bueno, el periodismo militante se criticó, se vilipendió porque se suponía que era un periodismo que actuaba con respecto a un compromiso político, partidario, ya no económico. Pero del otro lado están los que militan por los dólares, los que militan por la pauta publicitaria. Entonces, uno y otro son malos en el sentido de que por ahí se fanatizan y no hay nada peor en el ejercicio del periodismo que fanatizarse y ver todo siempre bien si se está de acuerdo con el patrón o todo mal si se está en desacuerdo con el opositor. Yo siempre recuerdo que, bueno, esta semana celebramos el Día del Periodista, el 7 de junio, recordando la Gaceta de Buenos Aires, el primer periódico de la Argentina pocos días después de la Revolución de Mayo. Y Mariano Moreno saca esa Gaceta de Buenos Aires como una forma de expresar las ideas políticas de ese primer gobierno patrio, como una forma de militancia, claramente. Por supuesto. Cuando desde la prensa liberal, vamos a poner como ejemplo La Nación, se exalta la figura de Mariano Moreno, no se tiene en cuenta que Mariano Moreno fue para el año 1810 quizá algo parecido a ese programa tan criticado que fue 678 durante los tiempos de la década ganada. Claro. Y Mitre crea La Nación para hacer política. Pero obviamente. Bueno, y Noble Clarín con la misma intención. También. No hay inocencia. No hay inocencia. Y frente a esto, no hay inocencia. ¿Es posible la objetividad? Yo digo siempre que no. No. Y lo hemos compartido y discutido muchas veces. No. Lo que hace falta es ser honesto. Ser honesto. Ser trabajador. Porque también hoy hay otro fenómeno que me preocupa mucho, Néstor. Y que como consecuencia de las paupérrimas condiciones de trabajo, hay que decirlo, esto también, los trabajadores de prensa están muy mal pagos. Muy mal pagos. Salvo algunas estrellas de los grandes medios. Pero aún en los grandes medios, aún en La Nación y en Clarín, superando una élite, los demás trabajadores, los demás compañeros de prensa están con sueldos de 20 o 25 mil pesos en el mejor de los casos. En el mejor de los casos. Claro. Y muchas veces para juntar eso tienen que tener varios trabajos. Sí. Por eso incluso, o en televisión, uno ve que hay un panelista a la mañana en un programa de estos tempraneros que después está a las 3 de la tarde en otro canal y después sabemos que de ahí se va un diario. Trabajan 10, 14 horas por día. Bueno, pero voy a esto. Las condiciones son paupérrimas. En cuanto a lo salarial y también en cuanto a lo tecnológico también. Hoy hay muchísimos trabajadores de prensa del país que están, por ejemplo, trabajando con sus propios teléfonos móviles, con sus propias computadoras, porque las empresas no les proveen o les proveen equipos antiguos, obsoletos. ¿Esto a qué lleva? Lleva a una dejadez en cuanto a la calidad del producto. Entonces, se charla mucho y se investiga poco. Se usa mucho lo que viene por las redes sociales, a las que hacía referencia hace un rato, lo que llega así por el chimento, etcétera, y se va poco a las fuentes, muy poco a consultar la documentación que puede darle a esa información la solidez necesaria. Así que, también eso es consecuencia de todo esto. Poca calidad. Yo veo, percibo poca calidad informativa en algunos medios. No todos. Hay excepciones. Que a uno lo sorprenden y lo dejan contento. Pero hay una baja de la calidad informativa. Y hay un ocultamiento de muchos temas. Siempre recuerdo la publicidad del Grupo Clarín en la época de debate de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Tenían un spot que decía hay temas que se tapan y hay temas que son tapa. Ellos son especialistas en tapar algunos temas, en ocultar. Sigue siendo así. Bueno, las grandes movilizaciones que ha habido en Buenos Aires en las últimas semanas prácticamente han sido ignoradas por Clarín y La Nación. Si no fuera por Página 12 en cuanto a la prensa escrita y las expresiones que están también bastante limitadas hoy a C5N y a algún otro canal de cable prácticamente estas cosas no han salido. Y cuando salen en algún medio, por ejemplo, se han filtrado en algún momento de la televisión pública porque los compañeros ponen garra y sacrificio. En la agencia Telam se han filtrado algunas informaciones. Telam que, dicho sea de paso, en estos días tuvo de paro, conflictos. Hoy recomienza el paro. Hoy recomienza el paro. Por dos despidos que son consecuencias. Esto mucha gente capaz que no lo sabe. son consecuencias de que dos compañeros, dos redactores de Telam publicaron una información sobre el escándalo de la Levax que no le gustó al gobierno. Y entonces los echaron por eso, por animarse a hacer tapa de una noticia que tendría que haber sido tapada. Bueno, y cómo ves, para concluir, cómo ves el futuro del periodismo. ¿qué va a ser de nuestra profesión, de nuestro oficio? Bueno, fíjate, hemos utilizado las dos palabras que suelen estar en pugna. Claro. Yo creo que en estos tiempos de crisis el oficio le gana a la profesión. ¿Qué digo? Cuando el trabajador de prensa tiene que valerse más de recursos que son los que ha adquirido sobre la práctica, que son aquellos que le permiten salvar las situaciones a veces con más mania que con calidad. Es el oficio el que le gana a la profesión que dicta normas que son las de la excelencia que hoy a veces están difíciles de aproximarse. Yo estoy preocupado porque estamos mal y creo que pueden pasar cosas peores. Todavía no ha habido, más allá de los despidos, que en algunos casos también son consecuencias de las crisis, de algunas empresas periodísticas, que también es otra cuestión. Hoy es muy difícil mantener los medios. Sí, sobre todo los medios locales. Los medios regionales, los diarios de provincia, más allá de que también tienen sus propios conflictos políticos y de interés, están pasando muy mal. Las pautas publicitarias oficiales se han achicado mucho y se discriminan muchísimo, mucho más que lo que ha sido habitual y el anunciante particular está en retirada. Así que hoy hay despidos por persecuciones o por achicamiento económico y en cualquier momento me temo que pueda haber represión sobre los periodistas. Yo me temo que en cualquier momento pueda haber periodistas detenidos en esta Argentina, valiéndose de cualquiera de los recursos que saca de la galera este gobierno neoliberal que siempre inventa algo para poder perseguirnos y hacernos pasar mal. Gracias, Carlos. Gracias a vos, Néstor. Amigas, amigos, nos volvemos a encontrar la próxima semana con otra entrevista en El Resaltador. Agradecemos a nuestro compañero Néstor, a Carlos Espinosa también el agradecimiento por estos minutos que compartió con nosotros. De esta forma llegamos al final de El Resaltador de hoy. Nos vamos a reencontrar la semana próxima para compartir este espacio de resumen y de resaltado también de algunas informaciones que ocurren durante la semana. quédense porque pegadito a este programa llega una nueva edición de Interferencias. Que tengan un excelente fin de la jornada.